ok espero que estén todos bien vamos a ver un poquitillo sobre la cacería de zorros y la construcción de una antena para cacería de zorros un zorro habíamos dicho es básicamente un radio que va a estar transmitiendo este es el que se va a utilizar aquí en cartago va a haber otro en san jose y otro en heredia son tres zorros en total distintos los tres en frecuencias distintas estos alambrillos que se ven aquí son parte de la circuitería que está detrás del radio y no se observa que controlan la transmisión que hace que él envíe un código que se envía a cada cierto tiempo eso es parte de la lista de materiales básicamente requerimos seis gasas metálicas de tres cuartos o de una pulgada tal vez un metro de tubo pvc de media hay cosas aquí que son opcionales como tapones o esta curva para hacer un manguito un pedazo de cable ese se requiere número 14 de unos 15 centímetros de la longitud puede ser alambre o puede ser cable no hay problema 15 centímetros de la longitud una t de pvc de media pulgada y dos cruces pvc media pulgada y el corazón de la antena que es una cinta métrica de una pulgada de ancho de 25 milímetros tiene que poner atención que sea exactamente de esa medida no es la más delgadita es la que es de una pulgada de ancho se consigue aquí en el centro de cartago en el rey por ejemplo para la construcción entonces debemos cortar básicamente del metro de tubo yo lo compré también en el rey muy barato un meterillo de tubo de media pulgada pvc este hay que hacer un par de cortes en este caso yo lo voy a cortar con este una cortadora que la había comprado hace años también creo que si no me equivoco fue el rey el primero son 28.5 75 centímetros o lo que es lo mismo 11 pulgadas y un cuarto hay que intentar ser lo más preciso con con los cortes que se pueda porque de eso depende pues la precisión de la de la antena bien ahí está el primer corte hecho ese es el segundo corte 17.46 centímetros 17 centímetros y medio prácticamente o 6 pulgadas y 7 octavos es bueno tener dos cintas métricas a la mano porque hay que cortar una y hay que medir con con la otra en cierto momento entonces es bueno tener dos cintas métricas a la mano para los cortes estas cortadoras obviamente el pvc se puede cortar con segueta hasta con serrucho lo cortan algunos estos cortadores de tubo son súper prácticos se corta muy fácil el tubo como si fueran de mantequilla bien ahora lo que sigue es cortar tres tramos de la cinta métrica la parte más externa de la antena yagi se le llama el director la parte de más atrás la que está más cercana a uno es el reflector y el elemento radiante que es el del centro donde van conectados ya los cables digamos que van para el radio ahí yo le corte un pedazo esa cinta porque estaba muy malilla y estaba media media quebradilla y estoy preparando el primer corte obviamente hay que utilizar guantes y lentes para protegerse porque cualquier pedacito de cinta métrica que salte le puede quedar un ojo causar un daño o cortarle de la mano esta es una ayuda que yo utilicé para que la cinta no se enrollase nuevamente ponerle una prensa de lotería eso ayuda también al corte bien ese es el corte del reflector ya les voy a poner las medidas aquí en el vídeo ese es el reflector que es el que está detrás el más grande de las antenas yagi y ahí estoy preparando los otros dos los otros dos cortes tanto el director como el elemento radiante esas son básicamente el reflector es de un metro cinco centímetros aproximadamente cuarenta y pulgadas tres octavos el director es de ochenta y nueve punto dos centímetros o treinta y cinco pulgadas y un octavo y el elemento dos elementos radiante voy a regresar aquí un momento son los dos elementos radiante y el son dos de cuarenta y cinco centímetros bien en el elemento radiante que es el que lleva el cable conectado hay que soldar los cables entonces es bueno lijarle un pedacito ahí en las esquinas limpiar la pintura para soldar con con estaño se requiere un cautín y requerimos también obviamente pues soldadura de estaño es bueno también utilizar algún tipo de flux si se tiene si no se tiene pues no es problema pero es más fácil para que agarre la la soldadura de de estaño al metal se ve más fácil ese en pasta que está en la jeringa a mí no me no me agrada mucho deja mucho residuo yo prefiero estos que son unos lapicillos este rinden un montón y sueltan un líquido cuando se esté haciendo la soldadura y se va a ver suelta primero yo lo que hago es pre estañar la cinta donde voy a pegar el luego el cable de la antena le pongo estaño ahí estaba utilizando una temperatura de aproximadamente 400 grados sentidos para que el cautín y la idea es dejarle bastante soldadura porque ahí se tienen que sujetar los el cable de la antena del coaxial yo lo que hago es ponerle bastante soldadura y dejarla ahí bien esparcida en toda la parte que limpie eso pues obviamente en ambas cintas ambas partes a las mitades de el elemento radiante ahí estoy limpiando la segunda mitad con un poco de poniéndole flux y así quedarían ya soldados o preparados presoldados el elemento radiante yo ahí le limpio un poco el flux un poquitito de limpiador de contactos se puede hacer con acetona de la que usan las señoras en la casa se puede hacer con alcohol el asunto es limpiar ahí porque el flux es corrosivo para que no vaya después a corroer o derrumbar la el elemento radiante ok aquí tengo una de las cruces y lo que se hace es insertar los dos elementos se puede apretar un poquitillo ahí mientras tanto luego la separación este entre los dos extremos hay que ajustarla entonces el no solamente para que se quede quieto durante el proceso de la soldada del cable y lo que sigue es preparar el cable se supone que tiene que llegar aproximadamente una pulgada de separación es lo que estoy verificando aquí entre los dos extremos de la cinta y aquí hay que soldar tanto el cable coaxial como el pedacillo de cable número 14 que es básicamente una especie de gama match para que la impedancia de la antena quede lo más cercano a los 50 ohmios y así quedaría ya amarrado a la cruz luego aquí preparo aproximadamente 13 centímetros 13 centímetros de cable número 14 o de alambre número 14 si se tiene bien se le aplica también un poco de flux al cable esto ayuda a que la soldadura pues se diera más fácil más rápido y lo pre estañamos para soldarlo en la parte que dejamos aplicada la soldadura del elemento radiante yo le di forma como de como de curva esa idea de hacerlo como una especie de U un poco más de flux un poco más de flux un poco más de flux se acomoda ahí el cable hay que soldarlo en el extremo del centro y ahí está soldado el cable un poco más de flux yo tenía un pedazo de cable coaxial con un conector BNC la mayoría de los chinos tienen un conector SMA entonces tuve que comprar un adaptadorcillo de BNC a SMA pero ustedes pueden utilizar el cable que tengan a la mano si no tienen alguno a la mano este cable es RG58 cable coaxial verdad para radios cualquier pedacillo que tengan ahí de alguna antena y aquí en el caso de Cartago en Fausto O'Hara y tal vez en micro JPM yo sé que en Fausto O'Hara se pueden conseguir conectores por ejemplo BNC y SMA entonces pelamos el cable separamos la malla por un lado y el conductor central por otro igual yo lo que hice fue aplicarle un poco de flux y tratar de preestañarlo el conductor central de este cable pero sobre todo la malla es como de aluminio entonces como que no le pega muy bien el estaño ahí yo intenté ponerle entonces al final lo que hice fue amarrarlo aquí con las gazas poner las gazas más pegadas para que me amarraran bien el cable ahí siempre le puse estaño soldadura de estaño pero sentí como que no iba a aguantar mucho y aunque lo amarré después con gazas plásticas pues puede que tienda a separarse entonces lo que hice fue al final terminé amarrándolo aquí con las mismas gazas plásticas eh perdón con las gazas metálicas ahí lo sujeto con una gazas plástica para que se quede quieto durante el proceso de de soldadura y aplico un poco más de soldadura para para que sujete bien como les digo este tipo de coaxial que yo tenía ahí es en su mayoría aluminio y no sujeta muy bien con con soldadura de estaño entonces terminé utilizando las mismas gazas plásticas que tenía aquí las amarré más al centro como para que quede ahí todo bien amarrado termino de sujetar el cable con gazas plásticas ahí a gusto y a placer y básicamente ya la antena está lista no requiere ningún tipo de pegamento de pvc y nada así es mejor que solo estén las piezas nada más ligeramente insertadas ahí bien a presión así básicamente me quedo al final vean que yo no utilicé aquí gazas plásticas perdón, gazas metálicas en los extremos porque no tenía más entonces lo que hice fue atornillarlos con una arandela es igual y aquí se ven las gazas y el detalle del del cable que va a ir al radio aquí le puse una curva para poderlo sujetar de manera de manguito durante la cacería de zorros algunas veces es necesario atenuar la señal esa sería la segunda parte del del proyecto que la señal que le llegue al radio sea lo más débil posible cuando ya se está muy cerca del zorro porque no importa para donde uno apunte la antena buscando la dirección de la que viene la señal lo recibe por todo lado este entonces pues esa sería la la segunda parte del del proyecto voy a adelantar aquí así básicamente ya terminada ahí está estirada tanto el reflector perdón este es el director este es el elemento radiante y este de aquí es el reflector que les decía en la parte de atrás esto que se ve aquí es un atenuador tiene varios interruptores los interruptores los compré en Fausto O'Hara y resistencias adentro que son baratas que las venden en Fausto O'Hara y le puse un angular ahí que luego les muestro en la segunda parte del proyecto este tubo largo no lo he terminado de cortar a la longitud que me quede más cómoda todavía pero el cable lo saqué aquí por un huequillo y me queda ahí listo nada más para cortarlo a la a la distancia que quede más cómoda entonces básicamente estas son las las medidas el director el reflector que se mide 89.2 centímetros el reflector que es el que está aquí atrás ese mide 1 metro 5 centímetros y dos pedacitos de 45.085 centímetros que es el elemento radiante y luego se tienen pues aquí las dos piezas de PVC esta la más corta que era la de 17.4 centímetros una cruz aquí hay otra cruz acá y luego la pieza un poco más larga de PVC que habíamos cortado de 28.5 centímetros más o menos y una T al final eso es todo lo que se gasta de hecho de una cinta métrica como lo que se termina gastando es aproximadamente tres metros de cinta métrica las cintas métricas de una pulgada generalmente vienen en ocho metros entonces salen dos antenas y ahora si sobra un buen pedazo de cinta salen dos antenas de una sola cinta métrica se pueden poner de acuerdo y el tubillo que era de un metro pues me sobró aquí un pedazo para el mango yo había comprado dos este es uno más largo pero sirven le quedan unos pedacillos ahí para hacer ajustes menores esa es básicamente la antena Yagi para cacería de zorros prefería hacerles este vídeo porque bueno hacer la parte digamos del taller como tal en vivo ponerse a soldar todo el mundo etc no le veo mucho chiste tendría que todo el mundo estar con un montón de materiales entonces cualquier consulta estamos a la orden por favor